Tiago habló de la Music Session 23 y reafirmó que es la de Paulo Londra. El cantante dialogó con los 40 luego de participar del Festival de la Primavera llevado adelante en España y en un momento de la nota se refirió al retorno musical de Paulo Londra y la posibilidad de que el cantante cordobés protagonice la tan ansiada Music Session 23, confirmando que era él y la apuntado por Bizarrap para llevar adelante la mencionada session que el productor musical había salteado a propósito. En ese sentido Tiago convalidó las palabras efectuadas por Mike Towers, quien anteriormente, en una entrevista con Ibai Llanos, había contado que la Session 23 era la de Paulo. Ha vuelto también Paulo Londra y tú sabes que a Bizarra le falta una sesión que es la número 23. Sí. ¿Tú crees que va a ser Paulo? Sí, obvio. Sí, para mí la de Paulo. Creo que ya lo spoilearon. ¿Sí? Sí, Mike Towers lo dijo. Mike, cabrón. Mike, ya no tenemos ningún tipo de hype. El